Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Su fama eterna es Su voz Un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz Radiante más que el sol Su amor Leemos las Santas Escrituras Evangelio según San Mateo Capítulo 26 Versículos 26 al 29 Dice la Palabra de Dios Y mientras comían Tomó Jesús el pan Y bendijo Y lo partió Y lo dio a sus discípulos Y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias Les dio diciendo Bebé de ella todos Porque esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de los pecados Y os digo que desde ahora No beberé más De este fruto de la vid Hasta aquel día En que lo beba de nuevo Con vosotros En el reino De mi Padre Amén Cierra los ojos Santo Dispon tu Espíritu Padre yo te doy gracias Por permitirnos Compartir esta palabra Oramos en el nombre De Cristo Para que tu precioso Espíritu Hoy hable A través de mí Que esta palabra Que voy a compartir Sea de gran bendición Para todos Y cada uno De los santos Que están aquí Y para todos Los que me están siguiendo A través de la internet Háblate lo pido Espíritu Santo Y enséñanos Cada día Un poco más De tu santa palabra Esto te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Y la iglesia Dice algo Amén Que así sea Bueno Santos hermanos Hace ocho días Estuve hablando Acerca de la traición De Judas ¿Quién pudo venir Al estudio Que dimos? Este pasaje Que voy a enseñar O que acabo de leer Corresponde A esta A esta situación A esta misma Pasaje de la escritura Donde En medio de este Esta traición De Judas El Señor Establece La cena La santa cena La cena del Señor Hay que recordar Que el Señor Había exhortado A sus discípulos Y les había dicho Alguno De ustedes Doce Uno Me va a traicionar Ellos estaban Perplejos Se miraba El uno al otro ¿Quién Podría ser El traidor? Judas Descaradamente Fue aparte Y le preguntó ¿Seré yo Maestro? Y el Señor ¿Qué le dijo? Tú lo has dicho Claro que sí Tú eres el traidor Sin embargo Judas Insistió En su Terquedad De vender A Cristo Y después De haber tomado El pan Que el Señor Le dio El pan mojado Ya hablaré De esto Salió Y fue Y lo vendió Inmediatamente Judas Se va Es que el Señor Establece La cena Del Señor Hay un gravísimo Error De muchos hermanos Que confunden La celebración De la Pascua Que estaba sucediendo Esa noche La cena De la Pascua La comida Pascual La confunden Con la mesa Del Señor Con la santa cena Es totalmente Diferente La Pascua Que estaba Celebrando Los judíos Los hermanos En ese día Era algo Muy diferente A lo que Cristo Estableció Así que Hoy hablaré De ambas cosas Hablaré De la mesa Del Señor Pero también Voy a hablar De la Pascua Para que haya Una diferencia Y los hermanos Entiendan Que no es lo mismo Así que Vamos a empezar Con el primer punto La institución Cuando se instituyó La santa cena No la Pascua Ya le hablaré De la Pascua Porque la Pascua Se establece En tiempos De Moisés La santa cena Se establece Esa noche Cuando Cristo Toma el pan Y el vino Y le dice Hagan esto En memoria De mí Así que No hay que confundir Dile a tu hermano No confundamos La Pascua Con la santa cena Que fue lo que Le pasó al hermano ¿Cómo se llamaba? Vicentico Qué pena Pero tengo que hablar Otra vez de él Porque él está confundido Pero bueno Aquí en amor Le vamos a explicar Para que él Entienda la diferencia ¿Estamos de acuerdo? Ok Entonces Primer punto La santa cena Fue instituida Al finalizar La comida Pascual La comida De la Pascua Por eso No le quise Poner la cena De la Pascua Para que no se Confunda La comida De la Pascua Mateo 26 Versículo 17 Preste mucha atención A cómo se estableció La santa cena Preste atención El primer día De la fiesta De la No pero no los veo Con ganas Vinieron con pereza Le sentó mal El calentado Con fríjoles Las cuatro arepas Los dos huevos Todo eso Le sentó mal Póngale ganas Porque yo no puedo Predicar cuando no Le ponen ánimo Vamos a ver Vamos a hacer de cuenta Que voy a empezar Mateo 26 17 El primer día De la fiesta De los panes Y levadura Vinieron los discípulos A Jesús Diciéndole Ojo ¿Dónde quieres Que preparemos Para que comas La Pascua Así que lo primero Que yo aprendo Aquí Es que El pueblo Judío Estaba celebrando Una fiesta Una fiesta Que se celebra Todos los años Desde tiempos De Moisés Hasta hoy Si usted habla Con un judío Y le dicen Ustedes todavía Celebran la Pascua Le va a decir Claro que sí Claro que sí La celebramos Todavía Siguen celebrando La que La Pascua Ese día Ese día El Señor Jesús Celebró La que La Pascua Ya hablaré de esto La palabra Pascua Significa Pasar de Largo Viene del hebreo Pesash Significa pasar de Ya le hablaré Por qué Significa esto Que O cómo Nació esa fiesta De la Pascua Para que ustedes Entiendan Éxodo Capítulo 12 Versículo 1 Al 14 Así que nos tenemos Que devolver Cientos de años Hasta la época De Moisés Para que ustedes Sepan cuando Nació la fiesta De la Pascua Éxodo 12 1 al 14 Lea conmigo Habló Jehová Moisés Y Aarón En la tierra De Egipto Diciendo Este mes O será principio De los meses Para vosotros Este será El primero De los meses Del año Hablad a toda La congregación De Israel Diciendo En el 10 De este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De sus padres Un cordero Por familia Mas si la familia Fuese tan pequeña Que no baste Para comer El cordero Entonces Él Y su vecino Inmediato A su casa Tomarán Uno Según El número De las personas Conforme Al comer De cada hombre Haréis la cuenta Sobre el cordero El animal Será sin defecto Macho De un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y lo inmolará O sacrificará Toda la congregación Del pueblo De Israel Entre las dos Tardes Tomarán De la sangre Ojo Tomarán De la sangre Y la pondrán En los dos postes Y en el dintel De las casas En que lo han De comer Y aquella noche Ahí viene La Pascua La palabra Pascua Aquella noche Comerán La carne Asada Al fuego Y panes Sin levadura Con hierbas Amargas Las comerán Ninguna cosa De él Ninguna cosa Comeréis De él Cruda Ni cocida En agua Sino asada Al fuego Su cabeza Con sus pies Y sus entrañas Ninguna cosa Dejaréis De él Hasta la mañana Y lo que quedare Hasta la mañana Lo quemaréis En el fuego Y lo comeréis Así Ceñidos Vuestros lomos Vuestro Calzado En vuestros Pies Vuestro bordón En vuestras manos Y lo comeréis Apresuradamente Es La Pascua De Jehová Pues yo Dice Dios Pasaré Aquella noche Por la tierra De Egipto Si Y heriré A todo Primogénito De la tierra De Egipto Así Así De los hombres Como de las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos Los dioses De Egipto Yo Jehová Y la sangre Os será Por señal En la casa Donde vosotros Estéis Ahí viene Ahí viene La definición De la palabra Pascua Y veré La sangre Y Pasaré De vosotros Eso es lo que Significa la palabra Pascua Veré la sangre Y pasaré De largo Y no Habrá En vosotros Plaga De mortandad Cuando hiera La tierra De Egipto Y ese día Os será En memoria Y lo celebraréis Como fiesta Solegne Ojo Lo celebraréis Todos los años Como una fiesta Solegne Para Jehová Durante Cuánto tiempo Durante Vuestras generaciones Por estatuto Perpetuo Lo celebraréis Voy a leer hasta ahí Vuelvo A la escena Se acercan Los discípulos Al Señor Jesús Le pregunta ¿Dónde quieres Que celebremos La qué? La Pascua Para que la comas ¿Dónde hacemos Esa fiesta? Así que el Señor Ahorita les va a decir ¿Dónde? Ese día Que se reunieron Los apóstoles Ya veremos En dónde Estaban celebrando La fiesta Que todos los años Celebra el pueblo judío Que es la fiesta De la Pascua Esa fiesta De la Pascua Era conmemorativa Recordaba Los años De esclavitud Del pueblo judío Cuando estuvo Viviendo ¿En dónde? En Egipto El pueblo judío Vivió en Egipto Durante Cuatrocientos Treinta Años Llegaron allá No sé No sé si recuerda Que los hermanos De José Lo vendieron Como esclavo Llegó A Egipto Lo compró Potifar Uno de los Oficiales Del faraón Luego la esposa Bueno Quiso acostarse Con él Usted sabe Toda la historia José termina En la cárcel Luego sale De la cárcel Le interpreta Los sueños Al faraón Y termina Convirtiéndose En el señor De Egipto Ustedes saben Que hubo Una hambruna Y por esa razón Llegó la familia De José allí Allá esa familia Se multiplicó Durante Cuatrocientos Treinta Años Los judíos Se multiplicaron En Egipto Más exactamente En la tierra De Gosén Que es una tierra O un territorio De cultivos Y ganadería Allá el pueblo Creció Tanto Que el faraón Terminó Temiéndoles Y los esclavizó Y los puso A trabajar Para él Al pueblo judío Durante Cuatrocientos Treinta Años El pueblo Judío Estuvo sirviendo Al faraón Para construir Sus famosas Ciudades Así que El pueblo judío Empezó a sentir El yugo De la esclavitud Y empezaron A clamar A Dios Para que Lo salvara Y lo sacara De esa tierra Hay que recordar Que siglos Atrás Dios le había Hecho la promesa Al patriarca Abraham Isaac Y Jacob Que él les daría Una tierra De bendición Una tierra Que fluye Leche Y miel Así que llegó El momento De que el pueblo Judío Los descendientes Del patriarca Abraham Heredaran Esa tierra Dios envía Un libertador ¿Cómo se llamaba? Moisés Cuando Moisés Llega allí Llega con la misión De sacar Al pueblo judío Y llevarlo Y llevarlo a la tierra Prometida A la tierra De Canaán Frente al mar Mediterráneo Así que Dios le hizo La promesa A Abraham Que esa Descendencia De él Heredaría Toda esa tierra Cuando Moisés Va a sacar Al pueblo judío Dios Le había Anticipado Que el faraón Se iba a oponer Que no iba a ser Tan fácil Que el faraón Pondría Resistencia Y que para que Los dejara ir Dios tenía que Mandar Diferentes Plagas ¿Cuántas eran? Diez Plagas Ya había Dios mandado Diez plagas Plagas De ranas Plagas de sangre Plana de piojos Plana de oscuridad Plagas Por todas partes Pero el faraón Cada día Se mostraba Se mostraba Más terco Más duro Así que Dios Decidió mandar La décima Y última Plaga Y fue la muerte De los Primogénitos Dios le dijo A Moisés Esa noche Voy a pasar Por la tierra De Egipto Y voy a herir A todos Los primogénitos No importa Si es Egipcio O judío Yo voy a pasar Para que ustedes No mueran Tienen que celebrar La Pascua ¿Cómo lo hago Señor? Cada familia De judía Que tome Un cordero El día Diez Lo va a coger Y lo va a guardar Cuatro días El día Catorce Que es El día De la fiesta De la Pascua Lo van a sacrificar Lo van a degollar Van a tomar Esa sangre Y la van a recoger Si el cordero Es muy grande Y la familia Muy pequeña Entonces Van a compartir El cordero Con otra familia Las familias Que están al lado Y lado De su casa Pero no van a dejar De esto Para mañana Si sobra carne La queman En el fuego Con esa sangre La sangre Del cordero Van a salir Ustedes Señores judíos Y van a pintar Sus puertas De sus casas El marco De la puerta El dintel Con sangre Se van a encerrar No van a salir Esa noche Y van a comer La Pascua Con panes Sin levadura Y hierbas Y hierbas amargas ¿Por qué hierbas amargas? Porque Dios quería Que recordaran La amargura De haber vivido En Egipto Como esclavos Esta fiesta La van a celebrar Por generaciones Eternamente Así que yo Esa noche Dice Dios Voy a pasar Por la tierra De Egipto Cuando yo vea La sangre Yo pasaré De largo Y no entraré Pero cuando yo Pase por un lugar Y no vea La sangre Entraré Y allá Habrá muerte Morirá El primogénito Porque no lo está Protegiendo La sangre Cuando Juan El Bautista Vio venir Ese día A Cristo Que venía Para ser bautizado Juan El Bautista Dijo He ahí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Así que como Los judíos Sacrificaron La Pascua Y se protegieron Con la sangre Hoy El pueblo Cristiano Se protege Porque el Cordero De Dios El Hijo De Dios Jesucristo Como Cordero Pascual Murió Derramó Su sangre Y la aplicó Sobre nuestras Vidas Y hoy Somos protegidos Por la sangre Del Cordero Alabado sea Su nombre Ese día Que el Señor Jesús Se reunió Con sus discípulos Estaban celebrando La Pascua Y ese Preciso Día Fue cuando Jesús Fue vendido Y murió Como el Cordero De la Pascua Por nosotros Segundo La Santa Cena Fue llevado A cabo En el Aposento Alto Ustedes recuerdan Que fue en el Aposento Alto Donde vino El Espíritu Santo Pues allá También hubo La Santa Cena Marcos Evangelio De San Marcos Capítulo 15 Perdón 14 Versículo 12 Al 16 San Marcos 12 16 Mucha atención A la lectura El primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Cuando sacrificaban Ojo Cuando que Sacrificaban El Cordero De la Pascua Sus discípulos Le dijeron ¿Dónde quieres Que vayamos A preparar Para que Comas La Pascua? Y el Jesús Envió Dos de sus discípulos Y les dijo Id a la ciudad Y os saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva Un cántaro De agua Seguidle Y donde Entrare Decid Al Señor De la casa El Maestro Dice ¿Dónde está El aposento Donde he de comer La Pascua Con mis discípulos? Él Os mostrará Un gran Aposento Alto Ya dispuesto Preparad Para nosotros Allí Fueron Sus discípulos Y entraron En la ciudad Y hallaron Como les había dicho Y prepararon La Pascua Todavía No ha instituido La cena Por ahora Es la que? Pascua Esa cena ¿Qué comían En la Pascua? Carne de cordero Panes Sin levadura Y hierbas Amargas Tercero La Santa Cena Tuvo Lugar Después Diga Después Que Judas Salió Del recinto Mateo Capítulo 26 25 Mateo 26 Y 25 Entonces Respondió Judas El que le entregaba Y dijo Soy yo Maestro Le dijo Jesús ¿Qué le dijo? ¿Cómo así Que si soy yo? Pues claro Se embobó ¿Qué? Pues usted Usted es el que me va a traicionar Se lo dijo en la cara ¿Y sabe qué hizo? Fue y lo vendió Y lo traicionó Lea ahora esto en Juan Capítulo 13 Versículo 26 27 y 30 Voy a saltarme de ahí Del 27 al 30 Para seguir el hilo De la lectura Respondió Jesús A quien yo Diere el pan Mojado ¿Te acuerdas Hace ocho días? ¿Mojado en qué? En la salsa Ya le digo ¿De cuál salsa? Que alguno dirá Era mayonesa O salsa de tomate Ya le voy a explicar A quien yo Diere el pan Mojado ¿A qué él es? Y mojando el pan Lo dio ¿A quién? A Judas Iscariote Hijo de Simón Pero mucha atención Y después del bocado Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo más pronto Cuando él pues Versículo 30 Cuando él pues Hubo tomado el bocado Luego salió Y ya era de noche Hablemos un poquito De este punto Que fue El que tanto Tiza le dio Al pobre Vicente Hace ocho días El problema Con el hermano Vicente Que usted ya sabe De quién habló Quienes no saben Quién es el hermano Vicente Porque eso les paga Por no venir Vienen de vez en cuando Y por eso no tienen Ni idea de qué estoy hablando No mentira Les voy a explicar Después del regaño Los explico El hermano Vicente Es un señor Que escribió Hace ocho días Tratándome Bastante fuerte Con groserías Y todo Y diciéndome Que yo era un idiota Que no tenía conocimiento En la palabra Que era un ignorante Bueno me trató Como se le Como se le ocurrió Al hermano Vicente Que Dios lo bendiga Al hermano Vicente Yo no puedo contestarle Con la misma maldición ¿Por qué el hermano Me puso tan bravo? Bueno yo no sé Si será hermano Porque no sé Hasta qué punto Un cristiano Puede hablar así Pero bueno Porque yo enseñé Que lo que Jesús Le dio a Judas Fue un pan Mojado en salsa Pero en cuál salsa La salsa De la carne Si usted coge La carne Y la asa Esa carne Suelta Una Gracia O sustancia De sabor No es sangre Estoy hablando De la salsa Que suelta la carne Y eso los judíos Lo acostumbran A comer Mojan el pan Comen Comen carne Y hierba Así celebran La Pascua Así la celebra Entonces El hermano O el señor José Vicente Estaba furioso Conmigo Porque según él Yo era un ignorante Y Jesús lo que había mojado Era el pan En el vino Y le había dado Pan con vino Eso es un error Monumental Carrafal No Cristo jamás Mojó el pan Y en vino Primero porque todavía No había inaugurado La Santa Cena ¿Qué estaban celebrando? La Pascua La Pascua Se comía Era como Carne Pan sin levadura Y hierbas La Santa Cena Se celebra Con pan Y vino Ahora La Santa Cena Se la da Dios A los discípulos Verdadero No se la da A un traidor Es un error Carrafal Ahora No es que yo lo diga Es que lo dicen Infinidad de comentaristas Bíblicos De renombre Internacional Y mundial Muchos Predicadores A nivel mundial De siglos atrás Entienden Cómo se celebraba La Pascua Ahora Si el hermano Vicente No cree Sencillo Hable con un judío Judío Y dígale Cómo celebraba La Pascua Y le va a decir Exactamente Lo que pasó Entonces Ahora otra cosa Dice que tan pronto Jesús le dio El bocado De pan Con la salsa Inmediatamente Entró Satanás En él Entonces la pregunta Es cómo es posible Que si le da pan Y vino Se le metió El diablo No hermano Usted está Sencillamente Equivocado En la forma En que interpreta La palabra Jesús Y sus discípulos Están celebrando La que La Pascua Están comiendo Ya están comiendo Están participando Por eso Jesús dijo El que mete la mano Conmigo ¿En dónde? En el plato Ese me va a entregar Y allá estaba Judas Mojando Y dándole Jesús Cuando Él dice Uno de ustedes Me va a traicionar Entonces Pedro Todos se miraban Y Pedro Que era el más curioso Le preguntó a Juan Que estaba cerca De Jesús Pero como estaba Tan lejos Pues no le preguntó Con la voz Sino con señas Dice la palabra Que empezó a hacerle Como gestos Que le pregunte Haga Y le hacía gestos Y Juan le preguntó ¿Quién es Señor? Y el Señor le dijo A quien yo diere El pan ¿Qué? Mojado Ese es Están comiendo La cena ¿De la qué? Pascua Todavía Jesús No ha establecido La Santa Cena Entonces están Comiendo Mojando el pan Y la salsa De la carne Y comiendo La cena De la Pascua Cuando Jesús Dice esto Se acerca Judas Al Señor Aparte Y le pregunta Maestro ¿Seré yo? Yo soy el traidor Y el Señor Le dice Tú lo has dicho Toma el pan Lo moja ¿En dónde? En la salsa Se la da Y él se la come Y luego Jesús Le dice Lo que vas a hacer Hazlo pronto Te he dado oportunidad Que te arrepientes No quieres Entonces ¿Me quieres traicionar? Ve y hazlo Pero hazlo pronto Judas se va Por eso es que La Escritura Dice Que cuando Estaban Comiendo Jesús Tomó el pan E inaugura La Santa Cena Pero ellos Ya estaban Comiendo ¿Qué estaban Comiendo? La cena De la Pascua Ese es el error Que está cometiendo Nuestro hermano Vicente Amén Hablemos ahora Como segundo punto Del pan Números romanos El pan Porque Cristo Instituye la Santa Cena Con pan Y con vino No con salsa Pan Y vino Primero Jesucristo Se identificó Como el pan Que da vida A todos los hombres Eso fue lo que Hizo Jesús Él se identifica Como el pan De vida Léalo conmigo Juan 6 35 Jesús Les dijo Yo Soy El pan De vida El que a mí Viene Nunca Tendrá Hambre Y el que en mí Cree No tendrá Sed Jamás Así que Cristo Ese día Que inaugura La cena Del Señor Toma el pan Lo parte Y le dice Toman Coman De Él Este es Mi Cuerpo Cristo está Comparando Su cuerpo Que va a ser Destruido En la cruz Con el pan Roto Partido en pedazos Que fue lo que hicieron Con el cuerpo De Cristo Juan 6 51 Juan 6 51 Que dijo Jesús Yo Soy El pan Vivo Que descendió Del cielo Si alguno Comiere de este Pan Vivirá Para siempre Y el pan Que yo Les daré Es mi Carne La cual Yo daré Por la vida Del mundo Así que Cristo Les está Diciendo Voy a morir Por ustedes Mi carne Mi carne Va a ser Rota Como yo Rompo Este pan Mi carne Va a ser Destruida Para que Ustedes Puedan Tener Vida Yo soy El pan Que da Vida El que Cree En mí Como el Hijo De Dios Va a vivir Para siempre Va a vivir Porque cree Que yo soy El cordero Pascual Que voy a Morir Por ustedes Como el Cordero Moría Por los Hermanos Judíos Segundo Punto El Cuerpo Humano Es Sustentado Con pan Pero El Alma Solo Por medio De Cristo Te puede Alimentar Su cuerpo Con pan Pero su Alma No la puede Alimentar Con pan Te necesita A quien A Cristo Esto es lo que Jesús enseña Aquí Mucha atención Juan 6 57 Y 58 Como me envió El padre Viviente Y yo vivo Con el Por el Padre Así El que Me come Él Vivirá Por mí Este Es el Pan Que descendió Del cielo No como Vuestros padres Comieron el Maná y murieron El que come De este Pan Vivirá Para siempre Ustedes Recuerdan que El pueblo judío Fue alimentado Con que Maná Durante 40 años Llovió Del cielo Pan Para los Hombres No caían Mogollas Y croissanes No Algunos dirán Cómo así Que llovía Pan Yo quiero Hoy pan Francés No, no Llovía Una escarcha Menuda Blanca Con sabor A miel Caía como Una llovizna Sobre 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 El desierto Los judíos Salían Claro Caía por Montones Se formaban Arrumes De maná Y el pueblo judío Salía Con una vasija Y recogían Esa Esa Escarcha Como si fuera Harina La llevaban A sus casas Y con esto Hacían pan Con esto Dios alimentó Al pueblo judío Durante ¿Durante cuántos Años? 40 años Jesús les está Diciendo A sus discípulos Los judíos Los hermanos judíos Comieron el maná Pero se murieron Ah, pero el que Come mi carne Y el que bebe Mi sangre Este Vivirá Para siempre Alguien dirá Pero cómo se come Uno el cuerpo De Cristo Jesús está diciendo El que cree En mí El que cree Que yo soy El hijo de Dios El que cree Que yo soy La pascua Que soy Ese cordero Que murió En la cruz Para darle La vida Ese que cree En mí Y que asimila Mi doctrina Y que cree En mi palabra Esa persona Vivirá Para siempre Nunca Morirá Alabado Sea el nombre De Jesús Tercero El partimiento Del pan Es un cuadro De Jesucristo Molido Molido En la cruz Porque Cristo No fue Solo crucificado Fue molido Por los verdugos Romanos Mateo 26 26 Mucha atención Mientras Mientras comían Mientras comían Mientras comían Que perdón La pascua Tomó Jesús El pan Y lo bendijo Y lo partió Y lo dio A sus discípulos Y dijo Tomad Comed Esto Es mi Cuerpo Jesús Coge el pan Y lo rompe Lo parte Es lo que hacemos En la cena ¿Qué significa Esto de partirlo? Pues todo lo que harían Con el cuerpo De Jesús Lo azotarían Lo Coronarían De espinas Lo abofetearían Lo clavarían En una cruz Le meterían Una lanza Todo esto Hicieron con el cuerpo De Cristo Por eso el pan Es partido Simbolizando Su dolor Su sufrimiento Su tormento Isaías Capítulo 53 Versículo 5 Mire como lo explica Isaías Mas él Jesús Herido fue Por nuestras Rebeliones Molidas Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue sobre Él Y por su Laga Fuimos nosotros ¿Qué? Curados ¿Cómo vio Isaías A Jesús En la visión? ¿Lo vio qué? Molido Destrozado Desfigurado Dice Isaías Sin parecer Mi hermosura Le veremos Más sin atractivo Para que le deseemos Despreciado Desechado Entre los Hombres Varón De dolores Experimentado Enquebrando ¿Han leído El pasaje? Como que Escondimos De él El rostro Fue Menospreciado Y no Lo estimamos Todo Esto Sucedió Mas el Herido Fue por Nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue Sobre Él Y por Su Laga Fuimos Nosotros Curados Así Lo vio El profeta Molido Cuerpo Destruido Cuarto Jesucristo Es nuestra Pascua El Cordero De Dios Que murió Por nuestra Salvación Entonces quiero Que recuerde La noche De la Pascua Judía Israel Está en Egipto Son esclavos Del Faraón Pero Dios Les dice Tomen Un Cordero Y sacrifiquen Esto fue Exactamente Lo que Hizo Cristo Se ofreció Como el Cordero Muriendo Por nosotros Para Liberarnos De la Esclavitud No de la Esclavitud Del Faraón Pero de la Esclavitud De Satanás Esto fue Lo que Hizo Cristo Ahora Mire como Lo escribe El apóstol Pablo Primera De Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Que dice El apóstol Pablo Ahí es Donde usted Me ayuda Limpiaos Pues De la Vieja Levadura Para que Seáis Nueva Masa Sin levadura Como sois ¿Por qué? Porque Nuestra Porque Nuestra Pascua Pascua Que es Cristo Ya fue Sacrificada Por nosotros Présteme su Atención Voy a volverlo A leer Voy a pedirle A mis ingenieros Que no se me queden Con los Versículos Vamos a ponerlo Otra vez ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué debemos Hacer los cristianos? Limpiaos Pues De la Vieja Levadura Para que Seáis Nueva Masa Sin Levadura Como sois ¿Por qué? Porque Nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue Sacrificada Por nosotros Cristo Es nuestra ¿Qué? Pascua Entonces quiero Voy a hacerle Un paralelo Rápidamente Concéntrese El pueblo Judío Está esclavizado ¿En dónde? Egipto ¿Cuántos años? 430 años De esclavos Dios Manda Un libertador Moisés Le dice Voy a sacar Al pueblo Judío Los voy a llevar A una tierra Que fluye Leche Y miel Los voy a sacar De la servidumbre Del faraón Para poderlos Sacar Con vida Y llevarlos Con vida Tienen que Sacrificar Un Cordero Tomen la sangre Pinten las puertas De sus casas Yo pasaré Aquella noche Veré la sangre Y pasaré De largo Cuando los haya sacado Van a ir A la tierra prometida Van a pasar Por el mar rojo Ponga cuidado Todo eso Y los voy a llevar A una tierra Que fluye Leche Y miel Pero mire Siglos después Juan el Bautista Ve a Jesús Que viene a él Para bautismo Jesús dice Este que viene ahí Es él Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ese que viene ahí Es el único Que puede perdonar A este mundo De sus pecados Ese es el Cordero De la Pascua Que es lo que Hace Cristo Todos nosotros Éramos esclavos No de un faraón Sino de Satanás Satanás Nos tenía Esclavizados Algunos Algunos de una Forma Y a otros De otra Algunos dirán A mí no me Tenía esclavizado Entonces venga Que usted Dios Hermano Y lo adoramos Porque hasta Donde yo sé Todos estábamos Esclavizados Por el diablo Algunos en el alcohol Algunos en la droga Algunos en la idolatría Algunos en la mentira Lo que sea Pero el diablo Nos tenía esclavizados Jesús dice Yo voy a ir A rescatar A la humanidad El Padre Entrega al Hijo Como Cordero De Dios Viene Cristo Se entrega Como Cordero Toma la sangre De Él Y nos pinta Espiritualmente Nos lava Con su sangre Nos limpia Nos rescata De Satanás Nos libera De ese yugo De esclavitud Ojo Nos cruza Por el mar rojo De la sangre De Cristo Y nos saca A un camino De libertad Hoy estamos Por el desierto De esta vida Pero vamos En camino A la tierra Prometida A la tierra De la bendición A la tierra De la eternidad ¿Alguien me está Entendiendo? Es igual Es idéntico El Señor Ya nos sacó Ya murió Por nosotros Nuestra Pascua Nos liberó Así que Pablo Dice Lo que acabo De leer Que tenemos Que Dígalo Por favor Limpiarnos De la vieja Levadura ¿Cómo era Que comían La Pascua A los judíos? Carne Pan Sin levadura Entonces Pablo Dice Ya tenemos Nuestra Pascua ¿Quién es Nuestra Pascua? Cristo ¿Quién es El Cordero Nuestro? Cristo Tienen que Comer De ese Cordero Pero tienen Que comerlo Sin Griten Entonces algún Hermano mira Dice Ay no Pero me dieron Pan con Levadura Yo no puedo Porque es que Eso no es lo que Dice Hermano Usted no ha Entendido Nada No se trata Del pan Se trata De tu Corazón Todo esto Es simbólico Así que cuando Le pasen El vino No se ponga Pero esto Si como Que tiene Levadura Hermano Comas El bendito Pan Y más bien Mire el corazón Y diga ¿Será que Puedo Tomar la cena? ¿Será que Tengo Que? ¿Qué es la Levadura? Pecado Hermano ¿Qué sacamos Con que el pan No tenga Levadura Si tú Tienes La levadura En el corazón? Así que Todo esto Es simbólico Entonces mira El vino Acá no damos Vino Jugo de uva Y entonces dice Uy ya como que Se le fermentó Esa vaina Ya tiene alcohol No yo no puedo Comer eso Porque eso ya Tiene Hermano Deje la bobada Y más bien Mira Cómo está Tu qué Corazón Por eso es que Pablo dice Vamos a comer La pascua Pero para Comerla Primero ¿Qué? Limpiaos De la vieja Levadura Alguien dirá Pero cuál es La vieja Levadura Pues eso Que se la pasaba Haciendo antes Jartando Como una yegua Soleada Y orinando Toda la noche Esa es la Levadura Hermano ¿Cuál es La vieja Levadura Que pasaba Una muchacha Y la desnudaba Y morboseando A toda hora Enfermo Sexual La vieja Levadura Es que se la pasaba Viendo pornografía ¿Alguien me está Entendiendo? La vieja Levadura Es que Engañaba A su esposa Con la secretaria La vieja Levadura Es que Le quitaba Dos botones A la camisa Para que Se le vieran Los senos Esa es la vieja Levadura De la que Hay que morir Hay que morir A esa Vieja Levadura Alabado Sea su Nombre Y celebremos La fiesta Con panes Sin De Santidad ¿Qué es lo que Dice Pablo? Para tomar La cena Tienes que Tener un Corazón Puro Pero entonces Resulta Que llega Una Persona Hombre O mujer Voy a poner A una Hermana No Pongan Brava Yo las Quiero Mucho Entonces Llega La hermana Tarde Como raro ¿No? Como raro Tarde Y entonces Llega Y la Hermana Ujier Está recogiendo Ya las Copas Ya sirvió El pan Y el vino Ella ya está Recogiendo Las copas Ya va A bajar Allá La cocina Queda ahí De la Ujier A llevar Las copas Y llega Una hermana Tarde Y le dice ¿Y mi Santa cena? Hermana Ya pasó No, no, no ¿Cuál pasó? Es que yo Aquí diezmo Y yo tengo Derecho A que me Traiga Mi Santa cena Y empieza Esa hermana Se le Sale Los Chuquis Se le Salen Los Tomates La Piña Perolera Todo Se le Sale Todo Pero Ella quiere Que le Den La ¿Qué? La Santa Por Dios Hermana ¿Cómo se Le Ocurre Usted Ir a Tomar Una Cena Cuando Usted No Ha Preparado Su Corazón Esto es lo que Dice Pablo Cuando Vayan A tomar La Cena Primero ¿Qué? ¿Cómo Van A tomar La Santa Cena Cuando En el Carro Venían Peleando Con La Esposa Echándose En Vainas Y Tratándose Con Grosería Y Luego Viene Aquí A Que Le Den La Cena ¿Para Qué Va A Cenar? El Apóstol Pablo Dice Que Cada Uno Primero Pruebese A Sí Mismo Y Después Coma De La Mesa Pero No Vaya A Comer Si No Se Ha Probado Si No Se Ha Mirado Porque El Que Come Sin Discernir El Cuerpo Debilitados Entre Vosotros Y Algunos Hasta Ya Se Murieron Hay Gente Que Se Ha Muerto Por Tomar La Cena Sin Hacerlo Dignamente Es Cuando La Hermana Dice Ah Ahora Entiendo Porque Es Que Estoy Tan Enferma Puede Ser Eso Hermana Puede Que Usted Está Tomando La Cena Indignamente Así Que Para Tomar La Cena Hay Que Tener Mucho Que Ahora Le Hago Una Pregunta Hermano Vicente Perdóneme Que Yo No Lo Voy A Molestar Pero Le Hago Una Pregunta Si El Señor Es Tan Exigente Para Que Tomemos La Cena Cree Usted De Verdad Que El Señor Tomó Pan Y Vino Y Le Dio Al Traidor Está Equivocado Hermano No Le Dio Pan Y Vino Le Dio Pan Y Salsa De La Ofrenda De La Pascua Estás Equivocado Ahora Te invito A que Leas Escucha Te voy A dar Algunos Pensadores Scofield Matthew Henry William MacDonald Hay Muchos Conferencistas El Hermano John MacArthur Estudia Todos Dicen Lo Mismo Se Estaba Celebrando Era La Que La Pascua Iron Side Que Es Otro Excelente Comentarista Bíblico Que Escriben Libros Le Hermano Esto No Me Lo Inventé Yo Es Lo Que Pasó Ese Día Y Yo Tengo Que Aclararle Porque La Gente Se Confunde Con Estas Comentarios Que No Tienen Lógica Hablemos Ahora De Tercer Punto Hablemos Del Vino Ya hablé De la Pan Ahora Hablo Del Vino El Vino Representa La Sangre De Cristo Derramada En La Cruz Por eso Fue Que Cristo Tomó El Pan Que Simboliza El Pan Su Cuerpo Destrozado Pero Luego Tomó El Vino Porque Representa Su Sangre Derramada Mateo Capítulo 26 Versículo 27 Y 28 Y Tomando La Copa Y Habiendo Dado Gracia Les Dio Diciendo Bebé De Ella Todos Porque Esto Es Mi Sangre Del Nuevo Pacto Que Por Muchos Es Derramada Para El Perdón O La Remisión De Los Pecados Así Que Cristo Tomó El Pan Le Dijo Toman Esto Es Mi Cuerpo Cómalo Y Luego Tomó La Copa Le Dijo Beban De Esta Copa Esto Es Mi Sangre Es Simbólico Ahora No Vaya Creer En La Transustanciación Católica Que El Vino Se Le Convierte En Sangre Y El Pan Eso Tampoco Es Simbólico Lo Que El Señor Está Diciendo Segundo Cristo Derramó Su Sangre En La Cruz Para Lograr Nuestra Redención Primera De Pedro Capítulo Uno Versículo Dieciocho Y Diecinueve Sabiendo Que Fuiste Rescatados De Vuestra Vana Manera De Vivir La Cual Recibisteis De Vuestros Padres No Con Cosas Corruptibles Como Oro Y Plata Entonces Con Que Fuimos Redimidos Con La Sangre Preciosa De Cristo Como De Un Cordero Sin Mancha Y Sin Contaminación Eso Fue Lo Que Hizo Cristo Derramó Su Sangre Para Limpiarnos Para Purificarnos Para Hacernos Nuevas Criaturas Hebreos Capítulo Nueve Versículo Veintidós Hebreos Nueve Veintidós Mucha Atención Y Casi Todo Es Purificado Según La Ley Con Sangre Sin Derramamiento De Sangre No Se Hace Remisión No Hay Perdón La Sangre Es Básica Para Que Dios Pueda Perdonar Nuestros Pecados Por Eso Cristo La Derramó Tercero La Sangre Es El Medio Establecido Por Dios Para La Expiación De Los Pecados Para El Perdón De Los Pecados Mateo 26 28 Mateo 26 28 Que Dijo Jesús Porque Esto Es Mi Sangre Del Nuevo Pacto Que Por Muchos Es Derramada Para El Perdón O La Remisión De Los Pecados Eso Es Exactamente Lo Que Se Hacía En El Antiguo Testamento Léalo En El Libro De Levítico Capítulo 17 Versículo 11 Me Voy Para El Antiguo Testamento Cuando Se Sacrificaban Esos Corderos En El Tabernáculo O En El Templo En El Templo Judío Que Dice El Libro De Levítico Porque La Vida De La Carne En La Sangre Está Y Yo Dice Dios Os La He Dado Para Hacer Expiación Sobre El Altar Por Vuestras Almas Y La Misma Sangre Hará Expiación De La Persona Diga Sin Sangre No Hay Perdón Si No Hay Un Sacrificio No Hay Perdón Si No Hay Una Pascua No Hay Perdón Primera De Juan Capítulo 2 Versículo 2 Primera De Juan 2 2 Y El Cristo Es La Propiciación Por Nuestros Pecados Y No Solamente Por Los Nuestros Sino También Por Los De Todo El Mundo Cuando Cristo Muere En La Cruz Como Cordero De La Pascua Cambió El Trono De Dios De Un Trono De Ira A Un Trono De Gracia Esto Se Llama Propiciación Hizo Propicio Que Dios Ahora Nos Vea Con Amor Con Gracia Con Perdón Cuarto La Sangre De Cristo Ha Llevado A Millones De Almas Al Cielo Entre Esas Nosotros Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 9 Al 14 Mucha Atención A Esto El Apóstol Juan Está Teniendo Una Visión Está Preso En Una Isla Llamada Patmos Frente Al Mar Mediterráneo Por Predicar El Evangelio Pero Mientras Está Ahí Tiene Una Serie De Visiones Por Eso Escribió El Libro Del Apocalipsis Mire Una De Las Visiones Que Tuvo El Apóstol Después De Esto Mire Y Aquí Una Gran Multitud La Cual Nadie Podía Contar De Todas Las Naciones Y Tribus Y Pueblos Y Lenguas Que Estaban Delante Del Trono Y De La Presencia Del Cordero Vestido De Ropas Blancas Y Con Palmas En Las Manos Y Clamaban A Gran Voz Diciendo Ojo La Salvación Pertenece A Nuestro Dios Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Y Todos Los Ángeles Estaban En Pie Alrededor Del Trono Y De Los Ancianos Y De Los Cuatro Seres Vivientes Se Postraron Sobre Su Rostro Delante Del Trono Y Adoraron A Dios Diciendo Amén La Bendición La Gloria La Sabiduría La Acción De Gracia La Honra Y El Poder Y La Fortaleza Sean A Nuestro Dios Por Los Siglos De los Siglos Amén Entonces Uno De Los Ancianos Habló Diciéndome Ojo Estos Que Están Vestidos De Ropas Blancas Quienes Son Y De Donde Han Venido Y Yo Le Dije Señor Tú Lo Sabes Y Él Me Dijo Estos Son Los Que Han Salido De La Gran Tribulación Y Han Lavado Sus Ropas Y Las Han Emblanquecido En La Sangre Del Cordero Jesucristo El Hijo Del Dios Viviente Alabado Sea su Nombre Dile a Tu Hermano Estamos Listos Para El Cielo Nuestra Pascua Dile Nuestra Pascua Que Es Cristo Ya Murió Por Nosotros Así Que Hoy Tenemos Que Celebrar La Santa Cena Pero Con Vestiduras Que Limpia Limpia De La Vieja Levadura Para Que Se Nueva Masa Sin Levadura Como Soy Porque Nuestra Pascua Que Es Cristo Ya Fue Sacrificada Por Vosotros Así Que Tenemos Que Celebrar La Cena Pero Con Limpieza Y Pureza De Corazón Alguien Lo Entendió Cuarto Y Último Punto Cuarto Número Romanos La Futura Celebración Sabían Ustedes Que Vamos A Celebrar La Cena En El Cielo Espero Que Allá No Llegue Tarde La Vamos A Celebrar Pon Atención Y Verá Mateo 26 29 Que Dijo Jesús Y Os Digo Que Desde Ahora No Beberé Más De Este Fruto De La Vid Hasta Aquel Día En Que Lo Beba Nuevo Con Vosotros En Donde En El Reino De Mi Padre Así Que Cristo Está Celebrando La Cena ¿No? Judas Ya Se Fue Vaya Lo Que Vas Hacer Hazlo Pronto Me Vas A Traicionar Ve Se Queda Con Sus Disípulos Toma El Pan Lo Parte En Pedazos Y Le Dice Coman De Esto Esto Es Mi Cuerpo Que Por Ustedes Es Partido Molido Luego Toma La Copa Y Le Dice Beban De Esta Copa Esta Copa Es Mi Sangre Simboliza Mi Sangre Sangre Que Será Derramada Por Ustedes Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esta Celebración Todas Las Vezes Que Quieran En Memoria De Mi Así Que Toman La Vez Comparten El Pan Y El Vino El Pan No Tenía Que Levadura Pablo Dice Limpiémonos De Esa Levadura De Contaminación Y De Pecado Y Comamos La Cena Pero Con Un Corazón Limpio Puro Santo Esto Fue Exactamente Lo Ese Día Y Luego El Señor Para Despedirse Les Dice Yo No Voy A Volver A Beber De Este Fruto De La Vida No Voy A Volver A Beber De Este Vino Porque Quiero Beberlo Con Ustedes En El Reino De Mi Padre Por Eso Cristo Murió Con Esa Esperanza De Que Un Día Muy Pronto Va Va A Volver A Tomar La Cena Que Hizo Con Sus Doce Discípulos La Va A Hacer Con Millones De Discípulos Pero En El Cielo Mismo En La Casa De Su Padre Por Por favor Repíteme El Versículo 29 Y Os Digo Que Desde Ahora No Beberé Más De Este Fruto De La Vid Hasta Aquel Día En Que Lo Beba Nuevo Con Vosotros En El Reino De Mi Padre Un Vino Nuevo No Se Si Notaron Esto Un Vino Nuevo Vino Celestial En El Reino De Mi Padre Y Termino Con Este Segundo Punto El Señor Sufrió La Cruz Con La Esperanza De Llevar A Su Iglesia Al Reino Celestial El Murió Con Esa Esperanza Voy A Leer Este Versículo Se Lo Voy A Explicar Hebreos 12 2 Que Dice El Libro De Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Mucha Atención A Esto El Cual Es decir Cristo Con El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Oiga Lo Que Dice Cristo Cristo Sufrió La Cruz Porque Tenía Frente A Sus Ojos Un Gozo Que Le Permitió Soportar Esa Muerte Tan Terrible Menospreciando El Oprobio Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Que Lo Que Dice Aquí Lo Que Dice Acá Es Que Nosotros Todos Tenemos Que Poner La Mirada En Quien En Cristo El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Que Ese Cristo Sufrió La Cruz Porque Cuando Estaba Clavado En La Cruz Veía Algo Que Le Producía Gozo Que Podía Ver Si Abajo Había Gente Que Lo Injuriaba Meneaba La Cabeza Si Eres El Cristo Baja De La Cruz Que Podía Ver Que Le Produjera Gozo No No Era Los Romanos Jugando Cartas O Dados Por Su Ropa No Era A Este Hombre Que Le Clavó Una Lanza No Era Otro Que En Vez De Agua Le Dio Vinagre En Una Esponja Que Que Lo Que Le Producía Gozo Para Soportar La Cruz Pues Yo Si Sé Que Lo Que Le Producía Gozo Su Iglesia Los Salvos Que Algún Día Creerían En Él Y Que Él Los Veía Ya En El Cielo Cenando Con Él Tomando La Cena Del Cordero En el Reino celestial Por eso Sufrió la Cruz Así Que Mientras Cristo Colgaba De La Cruz Y Todo El Mundo Se Reía Se Burlaba Y Todo Esto Y Él Sufría Porque Le Dolía Terriblemente Él Soportó Todo Este Dolor Porque Tenía Un Gozo Frente A Él Ese Gozo Sois Vosotros Los Hijos Del Altísimo Los Herederos Del Cielo Los Ciudadanos De Los Santos Ahora Que Ya Lo Entendió Lo Voy A Leer Una Vez Más Y Termino Con Esto Hebreos 12 2 Mucha Atención Y Lo Va A Entender Que Es Lo Que Nos Invita La Biblia A Poner La Mirada Donde Iglesia Puesto Los Ojos En Quien Jesús El Autor Y Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando El Oprobio Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Alabado sea su nombre Muchas Gracias Señor Dale Un Aplauso Fuerte Al Señor Ponte Ponte De Pie Hermano Nunca Habían Leído Entendido Ese Versículo Cristo Murió Fue Azotado Y Herido Pero Él Soportó Todo Esto Porque Algo Le Producía Que Cosa No es lo Mismo Que Dice Isaías A ver Los Estudiosos De La Biblia Isaías Lo Dice Así Padre Revelanos A Tu Palabra Hoy El Profeta Isaías Que Vio A Cristo Sufriendo Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Un Barón De Dolores Experimentado En Quebranto Un Hombre Molido En La Cruz Un Hombre Que Padeció La Muerte Dice Que Todo Esto Lo Soportó Cristo Porque Tenía Puesta Su Mirada En Lo Que Venía En Lo Eterno Jesús Sabía Que Nosotros Íbamos A Estar En Él Con Él En El Cielo Celebrando La Cena No La Ha Vuelto A Celebrar Hermano Han Pasado Más De Dos Mil Años Y Cristo Anhela Que Este Momento Llegue La Celebró Con Sus Once Disípulos Uno Lo Traicionó Se Fue Y Él Anhela Volverse A Reunir Con Nosotros Para Tomar Esta Mesa Yo No Lo Volveré A Hacer Dice No Volveré A Tomar Este Vino Hasta Ese Día En Que Lo Vuelva A Tomar Con Todos Ustedes En El Reino De Mi Padre Así Que Cuando Jesús Moría En La Cruz Él Tenía Esta Imagen De Estar En La Casa De Su Padre Con Todos Nosotros Y Con Todos Los Creyentes De Todos Los Siglos Tomando La Cena Y Recordando La Obra Que Él Hizo En La Cruz Por Eso Cristo Sufrió La Cruz Pudo Soportar Porque Tenía Un Gozo Algo Que Le Dejaba Soportar Esa Prueba Ahora Yo Les Hago Esta Pregunta Si La Biblia Es Tan Clara En Lo Sagrado Que Es La Santa Cena Será Que Uno Puede Tomar La Cena A La Ligera Porque El Apóstol Pablo Dice Que Nos Provemos A Nosotros Mimos Que Primero Nos Examinemos ¿Cuántos De Ustedes Han Tomado La Cena De Pronto A La Ligera Y Hoy Se Han Dado Cuenta De Que De Pronto Esto Les Ha Traído Problemas Enfermedades Situaciones Difíciles Ahora Lo Difícil Es Aceptarlo Y Reconocerlo Pero Si Tú Dices Pastor Yo Creo Que Dios Me Hablo Hoy De Pronto He Tomado La Cena Indignamente En Pecado Por Favor Ore Por Mi Para Que Dios Me Libere De Esta Atadura Voy A Hacerlo Pero Tú Tienes Que Reconocerlo Puedes Venir Aquí Yo Voy A Orar Por Ti Si Tú Reconoces Que Has Tomado La Cena En Alguna Ocasión Indignamente Y Que Esto Te Ha Traído De Pronto Ataduras A Tu Vida Hoy Es El Día En Que Dios Te Va A Liberar Los Que Están Arriba Pueden Pasar Allá Al Frente De Igual Manera Oraré Por Ustedes Padre Toca Las Almas Señor Dios Todopoderoso Yo Te Doy Gracias Por Tu Palabra Porque Tú Nos Revelas Tantas Cosas Hermosas Que A veces Cuando Leemos La Biblia No Las Alcanzamos Ni A Ver Pero Cuando Estamos Predicando Tú No Las Revelas Por El Espíritu Porque El Espíritu Todo Lo Escudriña Aún Lo Profundo De Dios Sé Que Muchas Veces Hemos Tomado La Cena Indignamente Sin Discernir Lo Que Estamos Haciendo Y Sé Que Esto Trae Ataduras Terribles A Los Hermanos ¿Cómo Puedes Liberarte De Esta Atadura Lo Primero Es Confesar El Pecado Señor Yo Algún Día Tomé La Cena Estando En Adulterio Fornicación Lujuria Pornografía Y Hoy Hoy Di Cuenta Que Tomé La Cena Con Un Corazón Lleno De Levadura Con Un Corazón Contaminado Pero Hoy Me Quiero Arrepentir Hoy Quiero Pedirte Perdón Porque Alguna Vez Cometí Este Gravísimo Error Y Esto Me Ha Afectado Toda Mi Vida Y Hoy Te Quiero Pedir Perdón Y Te Quiero Pedir Que Me Ayudes A Cambiar Mi Vida A No Pecar A Tomar La Cena Cuando Realmente Este Limpio A No Cenar Por Hacerlo Sino Hacerlo Dignamente Te Pido Señor Que Tú Nos Limpies Con Tu Sangre Que Tú Nos Transformes Que Tú Nos Laves Que Tú Nos Enseñes Que La Cena Hay Que Tomarla Con Un Corazón Sin Levadura Hoy Te Damos Gracias Señor Por La Palabra Señor Gracias Jesús Por Haber Dado Tu Vida Por Nosotros Por Haber Sido Ese Cordero Pascual Hoy Entendemos Que Tú Sufriste La Cruz Porque Tenías Puesta La Mirada En Nosotros Y Ahora Tú Nos Invitas A Mirarte A Ti Tú Moriste En La Cruz Porque Tenías El Gozo De Vernos En El Cielo Y La Verdad Todos Queremos Ir Al Cielo Pero A veces Nuestro Pecado Nos Impide Hoy Te Pedimos Perdón Nos Arrepentimos De Todo Lo Malo Que Hemos Dejado Entrar A Nuestra Vida Y Te Pedimos Que La Sangre De Cristo Hoy Nos Limpie Nos Purifiques Que Con Tu Ayuda Muy Pronto Todos Nosotros Estemos En El Cielo Participando Contigo Nuevamente De La Cena Del Señor Hoy Hemos Sentido Entendido Que Ningún Traidor Puede Tomar La Cena Que La Cena Es Para Los Santos Para Los Hijos De Dios Para Los Fieles Por Eso Judas Fue Excluido De Ella Porque No La Merecía Porque No Entendió La Obra De La Cruz Señor Hoy Bendigo A Toda La Iglesia Te Pido Que Mis Hermanos Entiendan Estas Cosas Profundas De La Palabra Que Cuando Lean El Libro De Isaías El Capítulo 53 Vean Como Todo Se Ajusta Como Un Perfecto Rompecabezas Todo Es Perfecto Exacto De Lo Que Cristo Hizo En La Cruz Por Eso Isaías Dijo Cuando Haya Puesto Su Vida Hasta La Muerte Verá Linaje Vivirá Por Largos Días Porque El Señor Tenía Puesta La Mirada En Los Santos Verá El Fruto De La Aflicción De Su Alma Y Quedará Satisfecho Eso Dijo Isaías El Fruto De La Aflicción De Su Alma Somos Nosotros Por Eso Es Que Cristo Soportó La Cruz Porque Él Veía En La Cruz El Fruto De La Aflicción De Su Alma Y Esto Le Producía Un Gozo A Pesar De Los Clavos Y De La Cruz Y De Látigo Y De Los Las Espinas Clavadas En Su Frente Él Veía El Fruto El Fruto Sois Vosotros Él Veía El Fruto De La Aflicción De Su Alma Que Que Lindo Hermano Que Cristo Colgado En La Cruz No Veía A Los Centuriones Romanos Ni Al Populacho Que Lo Maldecía Y Lo Injuriaba Y Se Burlaba De Él Tampoco Veía A Los Ladrones Que Veía A Ti Él Te Veía A Ti Esto Lo Que Dice Isaías Verá El Fruto De La Fricción De Su Alma Y Esto Lo Que Dice El Libro De Hebreos Por El Gozo Delante De Él Sufrió La Cruz Jesús Murió Con Gozo Porque Te Veía A Ti Y Me Veía A Mí Así Que Lo Menos Que Podemos Hacer Es Cenar Con Dignidad Y Tomar Este Pan Y Este Vino Entendiendo Lo Que Significa La Obra De La Cruz Alabado Y Exaltado Sea El Nombre De Mi Cristo Aleluya Los Bendigo Hermanos Que Dios Los Bendiga La Paz De Dios Sea Con Todos Vamos A Lavar Y Vamos A Ir A Casa Que Dios Los Lleve Con Bien Recuerda Que Puedes Seguirnos En Las Redes Sociales A Través De Facebook Twitter Y En Nuestro Canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB A Ven D A 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 ¡Gracias!